Al pie de un verde más tuerzo Que me tuerzo y que me tuerzo Ahora como me despuerzo Abrazándome de ti Ahora como me despuerzo Abrazándome de ti Tengo un nicho de cristal, hecho con mis propias manos Tengo un nicho de cristal, hecho con mis propias manos ¿Dónde te dejo los caras si seguimos como amos? Pero si me pagas mal, pues hasta el nicho quebramos ¿Dónde te dejo los caras si seguimos como amos? Pero si me pagas mal, pues hasta el nicho quebramos Pues hasta el nicho quebramos Le dije a una chaparrita que me lavará mi baño Le dije a una chaparrita que me lavará mi baño Me respondió la maldita, si usted quiere hasta los baños Véngase de mañanita, porque tarde le hace daño Me respondió la maldita, si usted quiere hasta los baños Véngase de mañanita, porque tarde le hace daño Porque tarde le hace daño Me respondió la maldita, porque tarde le hace daño